Hoy estamos en la venta de veranes en Gijó Villa Romana La casa de un rico siglo IV en la edad media hicieron una iglesia La venta de veranes, eso es lo que hicieron de interpretación Ahí debajo está la villa Era una buena casa Aquí Lai lavando los zapatos Esto puede ser que era la entrada principal Sácala, sácala El patio Las habitaciones Corripos o algo así pone Ahí estaba el granero Orreún Aquí está el almacén Ahí las habitaciones El baño El comedor La sala Aquí fue donde luego hicieron la iglesia O la capilla Baños El de antes era aquello que hay allí Al fondo Un dormitorio Y una sala Ahí donde están esos El dormitorio principal El caldarium del dormitorio Y otra habitación Y otra habitación del dormitorio Y ese es el pasillo Y por ahí se iba donde está allí la mula casa Los baños desde otra perspectiva Una perspectiva Era una casa Bien grande Tenía hasta viñas Ahí es donde Recibía el jefe El amo Espacio de representación Dice Y allí Son las cocinas El almacén Y el horreo Y ese es el Patio central El mosaico La bella desconocida Al fondo y el AS2 A la derecha Las cocinas Y el horreo Ahí Las habitaciones El pasillo Central La camocha En el centro Y el pico el sol Allí al fondo Montecima Allí al fondo Se ve la cordillera Con mucha bruma Aquí la La casa La casona Y al fondo allí El aramo Entre la bruma Hoy aquí Ahora mismo Hay unos 27 grados Estoy recocido Las vides Las vides Que plantaron Pero la La finca Tenía viñas Y vino Conviene construir El edificio Según el valor del campo Y el dinero del dueño Se debe situar La vivienda En un lugar más elevado Y seco Que el entorno Para evitar criptas En los cimientos Y para disfrutar De buenas vistas Además se puede rodear De jardines Pomares O praos Pladio Opus agriculturae I VIII siglo IV Después de Cristo Recreación De la sala